La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Mano negra, clandestino peruano, clandestino boliviano, clandestino marihuana ilegal Pa' una ciudad de norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Mano negra, clandestino boliviano, clandestino nigeriano, clandestino marihuana ilegal Mano negra, clandestino africano, clandestino argelino, clandestino marihuana ilegal Mano negra, clandestino argelino, clandestino marihuana ilegal Mano negra, clandestino argelino, clandestino argelino Mano negra, clandestino argelino Gracias.